Conspiraciones absurdas de encubrimientos policiales, fallas del FSD y choques de Cybertruck. Todo esto y más en este episodio de... Wham! Bam! Tesla Cam! I hope you're satisfied! Iván iba de camino a casa desde el trabajo cuando el tráfico frente a él se detuvo por completo. Iván también se detuvo, pero el Nissan detrás de él no lo hizo. El conductor del Nissan no estaba prestando atención y no pudo frenar a tiempo antes de chocar con la parte trasera. Del modelo Y de Iván. Ambos conductores se detuvieron en el arsene e Iván llamó a emergencias para reportar la colisión. A pesar de que les dijo que tenía dolor de espalda, los paramédicos se negaron a asistir. Finalmente llegó un agente de la patrulla de carreteras. Iván intentó obtener la información del seguro del conductor del Nissan para poder irse al hospital, pero el conductor del Nissan se negó a proporcionársela. Finalmente Iván le pidió ayuda al oficial de patrulla, quien le dijo que no podía importarle menos, que todo estaba en orden y que el conductor del Nissan no estaba obligado a proporcionarle su información de seguro. Iván quedó completamente desconcertado. Luego, cuando obtuvo una copia del informe policial, se dio cuenta de que el oficial le había mentido. Iván nos contó que en realidad todo estaba no en orden, ya que el informe indicaba claramente que el registro del Nissan había expirado y que el conductor no tenía seguro. Iván está convencido de que el oficial ocultó intencionalmente estos hechos. Iván no sabe por qué lo hizo, pero tiene una teoría. Iván escuchó al oficial y al conductor del Nissan hablar en otro idioma y cree que se conocían. Como el otro conductor estaba conduciendo ilegalmente sin seguro, Iván tuvo que presentar un reclamo con su propia compañía de seguros. Iván todavía está recibiendo tratamiento médico dos veces por semana por su lesión en la espalda, que está pagando de su propio bolsillo. Matt estaba conduciendo un domingo por la mañana con poco tráfico, cuando se acercó a un cambio de carril en una zona de construcción. Otros dos conductores le adelantaron por la izquierda antes de que un Ford Explorer apareciera a su derecha. Al principio, el conductor del Ford no notó el cambio de carril hacia la derecha. Cuando lo hizo, giró bruscamente a la derecha, corrigió demasiado hacia la izquierda y chocó contra el Tesla modelo 3 de Matt. Ambos conductores se detuvieron y llamaron a emergencias, luego se dirigieron a una gasolinera en la siguiente salida para encontrarse con un oficial de policía y hacer un informe. Aquí es donde las cosas se ponen raras. El oficial se negó a responsabilizar al conductor del Explorer incluso después de revisar las imágenes de la Tesla Cam de Matt en la escena. Determinó que Matt era el culpable y se negó a reconsiderar. Después de que Matt llegó a casa, revisó las imágenes cuadro por cuadro. Incluso le envió al oficial capturas de pantalla de los momentos clave, pero se negó a cambiar de opinión, así que intentó algo diferente. Envió la misma información al supervisor del oficial y le preguntó si había algo que pudiera haber hecho para mejorar su conducción. Le respondieron que no y luego actualizaron el informe asignando toda la responsabilidad al conductor del Ford Explorer. Es una suerte que lo hiciera, ya que el conductor del Ford había proporcionado la información del seguro de su hermano y al principio negaron la reclamación porque no estaba incluido en la póliza de seguro. ¿Qué está pasando con los policías últimamente? ¿Por qué el oficial en este video aparentemente protegió al conductor del Ford a pesar de la clara evidencia en video? La reparación del Tesla de Matt tardó seis semanas y costó más de 11.000 dólares que deberá pagar la aseguradora del conductor del Ford. Alex estaba detenido en un semáforo en rojo cuando de repente escuchó un crujido detrás de él. Miró y vio un Jaguar con daños en el lado del pasajero y cuando miró por su espejo retrovisor vio un Porsche que se alejaba a toda velocidad. Aunque el Porsche dejó un dato crucial detrás. Si vas a cometer un atropello y fuga, quizás no quieras dejar atrás tu placa. Para hacer la situación aún más ridícula, el Jaguar también se fue. Alex llamó a la policía y les dio la matrícula junto con las imágenes de la Tesla Cam que también mostraban la placa del Jaguar. May estaba conduciendo por una autopista en Greensboro, Carolina del Norte. Al tomar una salida presenció una colisión bastante extraña. Un conductor en el carrer central se dio cuenta de que había perdido su salida y se lanzó hacia la rampa de salida, mientras que el conductor de un camión que ya estaba en la rampa de salida se dio cuenta de que estaba en la salida equivocada y se lanzó de vuelta a la autopista. Ambos vehículos colisionaron y el automóvil terminó de nuevo en la autopista. El conductor de la camioneta decidió convertir esto en otro atropello y fuga, lo que parece realmente extraño ya que no parecía ser completamente responsable. Quizás tenían alguna otra razón para evitar una interacción con la policía. Dinos en los comentarios a quién considerarías responsable si fueras el oficial encargado de la decisión. Yo voy primero. El conductor de la camioneta es un 70% responsable ya que cruzó una línea sólida y el conductor del coche es un 30% responsable ya que realizó un cambio de carril inseguro. Roger estaba conduciendo su modelo S en Bartlett, Tennessee, cuando un conductor de un Camaro intentó adelantarlo en un carnel de giro a la izquierda. El Camaro subió a la acera después de cruzar la intersección antes de chocar de lado con el Tesla de Roger al bajar del área verde. El conductor del Camaro intentó huir, pero Roger tiene un modelo S Plaid, así que te puedes imaginar cómo terminó eso. Después de una persecución muy breve, el conductor del Camaro se dio cuenta de su error y se detuvo. Roger nos contó que el pasajero del Camaro parecía muy disgustado y vio cómo le gritaba al conductor por intentar huir. El conductor le dio a Roger una tarjeta de seguro vencida, pero la aseguradora de Roger pudo localizar una póliza activa para el Camaro. Mark estaba a punto de dejar a un cliente de servicio de transporte en Redding, Pensilvania, cuando el tráfico se detuvo por un conductor que giraba a la izquierda. El cliente de Mark estaba profundamente dormido en el asiento trasero disfrutando del viaje silencioso, cómodo y seguro. De repente, el conductor de una camioneta Dodge miró su teléfono justo cuando más necesitaba prestar atención al tráfico. Después de la colisión, Mark verificó cómo estaba su pasajero, quien afortunadamente estaba ileso. Mark le pidió al conductor de la camioneta que esperara en su vehículo mientras llamaba a emergencias, pero fue en ese momento cuando el conductor de la camioneta convirtió la colisión en un atropello y fuga. Mark, que ya estaba al teléfono con la policía, reportó el crimen y les dio el número de la matrícula de la camioneta. Para ese entonces, el accidente había atraído a una gran multitud quienes fueron testigos de cómo la camioneta Dodge se dio a la fuga. El conductor huyó hacia el centro de la ciudad y su camioneta fue encontrada más tarde abandonada en el estacionamiento de un lavado de autos, con la matrícula removida y el número de serie oculto. La policía dijo que no podían hacer nada y la camioneta quedó abandonada en el estacionamiento. Tres días después, Mark regresó al lugar y encontró al hombre que lo había chocado reparando la camioneta. Llamó inmediatamente a la policía confirmando que la camioneta era la misma y que el tipo era el mismo. Incluso llevaba la misma camisa. ¡Ay, qué roñoso! Pero aún así, el tipo afirmó que no había estado conduciendo y la policía se negó a arrestarlo. Lo dejaron libre, aunque confirmaron que no tenía seguro y no podía conducir legalmente hace mucho tiempo. Mark terminó haciendo un reclamo con su propia aseguradora y declararon pérdida total de su Tesla cuando la estimación de reparación superó los 17.000 dólares. Mark nos contó que la colisión destrozó sus sueños de iniciar un negocio de transporte con Tesla. Había sido despedido en abril y estaba listo para formar una LLC y comenzar de lleno, pero este accidente lo dejó fuera de carrera y lo mandó de regreso a la oficina de desempleo. Aún así, nos dijo que ahora tiene más motivación todavía para comenzar transportes excepcionales de Valle Lake, y esta vez lo hará con un Tesla aún más nuevo. ¡A por todas, Mark! Weiwei estaba conduciendo por una autopista en San Francisco cuando el tráfico comenzó a reducir la velocidad hasta detenerse por completo. El conductor del Volkswagen detrás de ella no redujo la velocidad ni se detuvo antes de chocar contra la parte trasera de su modelo Y. Ambos conductores se detuvieron en el arsén e intercambiaron información del seguro. Inicialmente, el conductor del Volkswagen mostró a Weiwei una prueba de seguro, pero ella notó que estaba vencido. El conductor del Volkswagen dijo que no era un problema y que su papá lo tenía cubierto. El conductor del Volkswagen llamó a su padre, quien confirmó que tenía un seguro válido, pero le proporcionó a Weiwei el mismo número de póliza. El conductor del Volkswagen luego se fue con el capó doblado y dejó la autopista. Para sorpresa de Weiwei, cuando llamó a la compañía de seguros, la póliza de seguro era válida y estaba activa. El seguro cubrió las reparaciones de su Tesla, que costaron 10.000 dólares y tomaron seis días en completarse. Mientras conducía de regreso a Denver desde las termas de Thermópolis, Wyoming, Isaac y su familia presenciaron cómo una camioneta Ford que remolcaba una caravana empezaba a perder el control. Isaac pensó que la caravana podría volcar y vio cómo empezaban a volar escombros, por lo que pisó al acelerador para evitar estar cerca del desastre inminente. Un rato después hizo una parada para recargar y de nuevo en la carretera se encontró con la misma camioneta y caravana. Esta vez la caravana había volcado. Afortunadamente, todos parecían estar bien y las autoridades ya habían llegado al lugar. Isaac cree que la distribución del peso de la caravana causó inestabilidad, lo que finalmente provocó el accidente. ¿Tienes alguna teoría? Háznoslo saber en los comentarios. Isaac estaba regresando a casa después de un largo día de trabajo cuando un ciclista se preparó para cruzar la calle en un cruce peatonal sin mirar el tráfico. El ciclista frenó bruscamente al notar el Tesla de Isaac. Isaac también frenó, no tanto para evitar una colisión, sino para dejar pasar al ciclista. Te apuesto a que puedes adivinar qué pasó después. Un con... ¿Qué? ¡Alto! ¡Detenga la música! Isaac pudo avanzar justo a tiempo para evitar que el Honda lo Honda vampiara. El ciclista cruzó mientras el neumático del Honda levantaba una nube de humo. Isaac nos contó que ya ha habido una fatalidad en ese cruce peatonal y que la ciudad instaló luces de advertencia intermitentes, pero el ciclista no había presionado el botón para activarlas. Esperemos que la próxima vez decida detenerse y presionar el botón. Esta remitente estaba comprando en una tienda cuando su aplicación de Tesla lo alertó de que la alarma de su coche se había activado. Cuando regresó a su vehículo, encontró un video que describe como... Carrito del demonio ataca y la mariposa vuela. Es como un haiku japonés. Lamentablemente, cuando llegó, la responsable ya se había ido, pero los transeúntes que escucharon el impacto y la alarma escribieron el número de matrícula de la señora y se lo proporcionaron. El daño fue mínimo, así que nuestro remitente nos dijo que ni siquiera valía la pena presentar un reclamo. También nos contó que cree que el parachoques del Tesla es increíble. Quiere enviarle un saludo a sus sobrinos, Liam y Michael, quienes le hablaron de One Bam y lo convencieron de pedir un Cybertruck. Jason estaba de camino a Pittsburgh Street Dogs para recoger un delicioso hot dog y estaba usando la función de conducción autónoma completa cuando el coche empezó a tener problemas. El coche se desvió y, según Jason, corrigió la trayectoria mal elegida del sistema de conducción autónoma. Nos contó que debería haber estado mejor preparado y más atento para la situación. Basándonos en el nombre del archivo del video, este metraje de la Tesla Cam es de febrero de 2024, por lo que no podemos saber con certeza qué versión de la conducción autónoma completa tenía instalada. Lo que sí nos deja claro es que no era una versión reciente. Jason permitió que el coche se detuviera al final de la cuadra, pero con el coche a la izquierda le dio un pequeño empujón para que continuara avanzando, pisando el acelerador. Jason nos contó que estaba prestando mucha atención, pero dijo que aún así fue imposible reaccionar a lo que sucedió después. En lugar de completar el giro y continuar por la carretera, Jason dijo que el coche giró y subió a la acera. Jason giró el volante y desactivó la conducción autónoma completa, pero no a tiempo para evitar chocar con el bordillo. Jason se detuvo para recuperar el aliento y luego tomó fotos de su llanta y rim dañados. Jason reportó el incidente a Tesla y nos contó que fueron receptivos a su detallada explicación del incidente. Les proporcionó fotos y videos, así como la ubicación exacta donde ocurrió en un mapa. Tesla concluyó que el incidente fue causado por un error del conductor y que Jason debería haber intervenido para evitarlo. Él les preguntó qué podría haber hecho para intervenir, pero no le respondieron. Terminó pagando 300 dólares de su propio bolsillo para alinear de nuevo su dirección. ¿Qué crees? ¿Fue un fallo en la conducción autónoma completa? ¿O Jason causó el problema al presionar el acelerador y forzar el coche a avanzar? Déjanos tu veredicto en los comentarios. Andrew estaba conduciendo con la función de conducción autónoma completa activada circulando por una autopista con la distancia de seguimiento justa. De repente, un conductor de camioneta comenzó a meterse en su carril sin poner la direccional a lo que Andrew le hizo luces largas. Al principio, el conductor de la camioneta regresó a su carril, pero después de que otro conductor se incorporara correctamente delante de Andrew, el conductor de la camioneta intentó sacarlo de la carretera. Andrew logró esquivar la camioneta y adelantarse antes de caer en la provocación y dar un volantazo hacia la camioneta. El conductor de la camioneta lo siguió durante un rato antes de acelerar y marcharse. Chris estaba conduciendo hacia el oeste por la I-80 en Davis, California, cuando un SUV lo adelantó a gran velocidad en el carril de adelantamiento. Chris tenía la conducción autónoma activada, pero cuando vio al conductor del SUV conduciendo imprudentemente y siguiendo demasiado de cerca a otros conductores, tomó el control en previsión de una colisión a alta velocidad. Aún así, no estaba listo para lo que estaba a punto de ocurrir. El conductor del SUV de repente se salió del carril de adelantamiento antes de frenar bruscamente en la zona de seguridad. El conductor salió del vehículo dejando caer su sombrero al suelo mientras otros conductores casi lo atropellaban. Chris logró evitar golpear tanto al hombre como a su sombrero, pero momentos después al mismo SUV lo adelantó nuevamente. No parecía estar enfadado con otros conductores. Tal vez estaba discutiendo con alguien más en el SUV. Sí, Chris nos contó que ver los videos de OneBam lo ha preparado para casi cualquier cosa y lo ha convertido en un conductor más seguro. Gracias, Chris. ¿Y de qué tratará todo este alboroto? Resulta que toda esta emoción es por el Cybertruck de John envuelto en vinilo. John condujo su Cybertruck a través de América y hasta Canadá, desde Las Vegas hasta Toronto, y luego a la ciudad de Nueva York, deteniéndose en varios puntos de referencia a lo largo del camino para tomar fotos de su camioneta. John nos contó que cuando llegó a la ciudad de Nueva York para tomar una foto de su Cybertruck frente al puente de Manhattan, se sintió un poco abrumado por los turistas que le tomaban fotos a él y a su camioneta. Su camioneta definitivamente es impresionante, pero ¿es posible que los turistas solo estuvieran tomando fotos del puente? De cualquier manera, ese Cybertruck se ve genial, John. Gracias por compartir. Dominic y su esposa estaban conduciendo en la noche del Día de la Independencia, cuando un Honda rojo seguía desviándose hacia su carril, casi rozando su Tesla. Temían que el conductor del Honda estuviera ebrio, así que la esposa de Dominic llamó a emergencias para reportarlo. El operador de emergencias les pidió que siguieran al Honda y les dijo que un oficial de policía los estaría esperando más adelante. Al llegar a la ciudad de Pigeon Force, la policía estaba esperando en una intersección. Dominic seguía al teléfono con el operador, quien le pidió que parpadeara las luces para que los oficiales supieran quién era. Dominic hizo señales con las luces como se le indicó, señalando que el Honda rojo era el sospechoso de conducir ebrio. Los oficiales se colocaron entre Dominic y el Honda para observar la conducción errática por sí mismos. El conductor del Honda seguía teniendo problemas para mantenerse en su carril, por lo que no les tomó mucho tiempo a los policías encender las luces y detener al Honda. Otro coche patrulla apareció detrás de Dominic y siguió al primero hacia un estacionamiento mientras el Honda se detenía. Dominic pensó que tal vez querrían ver las imágenes de su Tesla Cam, así que se detuvo también. Resultó que su testimonio ocular era toda la evidencia que necesitaban, así que agradecieron a Dominic y a su esposa y los dejaron seguir su camino. Dominic quiere enviar un agradecimiento a su esposa Karen por haber llamado a emergencias. Muy buen trabajo los dos.